Tú no sabes cuándo te he soñado, ni lo que tú me has puesto a pensar Y no sabes cuánto te he extrañado, pero no te he dejado de amar Tú no sabes lo mucho que te amo, no a lo que estoy dispuesto por ti Mi dolor se quedó en el pasado, y contigo ahora quiero vivir Si supieras lo mucho que te amo, sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado, cuando digo que eres mi existir Si supieras lo mucho que te amo, sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado, cuando digo que eres mi existir ¡Venga los aplausos para la cumpleaños! ¡Muchachos, y te lo decimos! ¡Feliz cumpleaños, Ani! ¡Venga los aplausos para la cumpleaños! ¡Venga los aplausos! ¡Ven por acá, Ani! ¡Venga los aplausos! ¡Ya somos fuertes, fuertes! ¡Tres horas por la cumpleaños! ¡Y fin! ¡Y fin! ¡Y fin! ¡Viva la vida, Santa! ¡Viva la vida, ¡Viva la vida! Ani, venga la camiseta, por aquí, por aquí, por aquí ¡Venga los aplausos! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Ani, vamos a despeinar un momento, Ani, vas a despeinarla Pero venga, Ani, pero... ¡Venga los aplausos para Ani! ¡Venga os haulos para Ani! ¡Y fin! ¡Feliz cumpleaños, Ani! Venimos y todos con gusto y placer a felicitarte Pues porque dicen, Ani, pues que el día, el día en que tú naciste, Ani, dicen que Nacieron todas las flores Y en la pilar del bautizo Cantaron los ruiseñores Y ya le vienen cayéndole las nochecitas para Ani, vengan Y a Dios y Dios Hoy por ser, Ani, no lo sé, tus 15, 18, 20 Los 20 añitos de Ani, los 20 añitos de Ani Y que viva la cumpleaños de la querida Que viva la cumpleaños de Ani Ani, feliz cumpleaños, buenas noches, no me gusta Y bueno, además está preguntarte si estás casada, soltera, vida, divorciada Pues porque el que nos envía, pues es el novio Así que te vamos a sacar una lindísima canción ahí de parte pues de nuestro amigo Víctor Una canción de Pedrito Fernández que dice que solo tú sabes la forma de sentir de Pedrito Así que vamos a ponernos romanticones Y hacemos la canción del señor Pedrito Fernández Y hacemos la solita todo el mundo Hacemos la solita porque estamos aquí en tu radio, ritmo, romántica Tus mejores recuerdos, 88, 3, 5, 2 Feliz cumpleaños, Ani, de parte de Víctor Dice así, dice así Y cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor Y la distancia no es mi razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Y solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y ya está mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes y muy bien quién soy Y pido un aplauso para el amor Pido un aplauso para el amor que me ha llegado Mucho cariño para Ani de parte pues de su novio El hombre más feliz, el hombre más enamorado Dice así Cuando estoy yo solo en casa y me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, mujer Que lo que hay entre los dos, nadie lo va a deshacer Nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y ya está mi forma de llorar Solo tú, solo tú, solo tú sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Solo tú, mi amor Mi amor, mi amor Solo tú, solo tú Y bueno muchachos, los aplausos para el cumpleaños ¡Viva la vida de santo! ¡Viva la vida de santo! Todos, todos tenemos una sorpresa muy bonita Así que muchachos, vamos a echarle la sorpresa a la cumpleañera Estamos, vamos a echarle la sorpresa, mami Vamos a echarle la sorpresa a Ani, ¿ok? Vamos a echarle la sorpresa Vas a escuchar Ani la canción El corito que te hemos preparado Vas a escuchar Ani porque si se acuerdan Cómo hemos ensayado, ¿cierto? Si se acuerdan, señor, señor Si se acuerdan, ¿cierto? Entonces cuando suene mariachi Una compañía con un oficio de todo el mundo Venga, le que dice ¡Ey, ey, ey! Ya se escucha la palpita Y el corito de la palpita Dice, dice ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades, felicidades! Mira, escucha, mira Pero escucha el corito de las chicas ¡El corito de las chicas, dice! ¡Felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Ay, es claro! Porque le hemos ensayado Ni le hemos preparado Esta sorpresita, dice Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Y para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra animación En esta ofrenda musical Y el corito de la palpita Cantando las felicidades ¡Felicidades, felicidades! Pero que se escuche más fuerte Todo lo que se escuche fuerte ¡El corito de las chicas, dice! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! Porque esa es la carta de bebidas Que tenemos el día de hoy Ani Ani, tenemos agüita, vino, piscotilla, jameca, también Y nos pongan su cerveza Agüita, vino, piscotilla, jameca, también Y nos pongan su cerveza Y vamos a echarle un trago Vamos a echarle un trago Dos, tres, cuatro, tal vez Pero vamos a brindar con la cumpleañera Vamos a brindar con la cumpleañera Vamos a brindar con la nieve del santo Vamos a echarle un buen trago Vamos a echarle un buen trago Para la cumplea ¡Salud, salud con la cumpleañera! ¡Salud, salud con esa pupita! ¡Miradí, me regrese! ¡Pilsen, cachan, las cervezas! ¡Pilsen, cachan, las cervezas! ¡Pilsen, cachan, las cervezas! ¡Pilsen, cachan, las cervezas! ¡Miradí, salud, salud contigo, Ani! ¡Échale un buen trago! ¡Échale un buen trago! ¡Cocón, un buen trago! ¡Salud contigo, Ani! Dice así ¿Para qué me haces llorar? Míralos aquí ¿Qué no los ves, Ani? ¿Cómo te quieren y mucho, Ani? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? Sin que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos ese dolor Si nunca Salud, salud con la cumplea Salud, salud contigo, Ani Y te he vivido, don el santo Hoy que me haces llorar Y te burlaste a mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear Al no saber de ti Que sepan todos, que lo sepa el mundo, Ani Y lo felices que estamos Lo felices que estamos, Ani De celebrar contigo Tu cumplea los 15 Los 15 añitos de Ani Y le doy los aplausos, muchachones Y que viva la cumpleaños Que beba, que beba Que beba y que invite Que beba y si va a beber Que beba, bienvenido Ani, nos hemos percatado de algo Muchachos, ya lo tenemos aquí Ya llegó Aquí está No, no se quemó el camino No se quemó en el horno No se lo comen aún, muchachos Tenemos pastel Y si tenemos pastel ¿Qué es lo que falta? Vela Si hay vela ¿Qué es lo que falta? Entonces falta fuego Falta fósforos Así que, véngale por favor Ani, acá acostadito En su mesita Véngale aquí Hay que jalar la mesita Hay que jalar la mesita Sí, delante de la mesita Y muchachos Ingresa Ani detrás de la mesita Hay que jalar la mesita Para delante Casi se cae Dios mío ¿Cómo es tu vidrio? Hay que ponerla para delante La mesita Hay que poner la mesita Para delante Para que ingrese Ani Muy bien Ani ingresa detrás de su mesita Y muchachos Ya que tenemos pastelitos Tenemos torta Tenemos vela Tenemos pastel Tenemos fuego Muchachos Llegó el momento de cantar Y te lesioné Compeño Feliz hermano Menos de los mexicanos Por el cual pedimos A las familias A todos los invitados Que nos acompañen con los familia Cantamos todos juntos Porque el que no canta No come torti Véngale muchachones Y cantamos todo el mundo Véngale Cantamos todos Véngale Cantamos 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 todo el mundo fuerte Y dice Cumpleaños Feliz Te deseamos Ven a ti Sí, sí Hay que prender las velitas Y que viva la mensaje Que viva Y siempre Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Refelices Hasta el año Siempre Siempre Pues bien Ani Ese es el momento Para que cierren los ojitos Te encomiendes a Dios Y pidas un deseo Ani Al culminar El deseo Ani Vas a apagar la velita Porque no somos cerrados Si no nos cuentas Véngale O si no nos cuentas Véngale Muy bien Échale Cuánto de lista Y venga los aplausos para Ani Véngale los aplausos para Ani Muy bien Anita Quédese ahí Pégese un poquito más a la mesita Pégese un poquito más a la mesita Nos echamos una fotito Nos echamos una fotito Nos echamos una fotito Véngale Ani Miramos Echamos la fotito No Esa es la foto ¿Dónde miramos la foto? ¿Dónde estamos la foto? Allá Allá estamos con la foto Cámara 1 Cámara 1 Véngale Échale la fotito Échale la fotito Échale la fotito Ay la la la, 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 ay La cumpleañera. ¡Que se ponga a bailar la vida del santo! ¡Que comience la fiesta! ¡Iji! 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 Y ahora sí, la cumpleañera. ¡Que comience la fiesta! ¡Que se ponga a bailar la vida del santo! ¿Quién baila con la cumpleañera? ¿Ve? ¿Quién hizo bailecito? ¡Venga! Regresamos la tortita. ¡No, no! ¡No! 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 Pero se ha acabado de dar la cumpleañera. ¡Que se ha acabado de dar la cumpleañera. ¡Ve! ¡Ve una mía! ¡Ve! ¡Una mía! ¡Una mía! ¡Diese! ¡Si te vienen a contar cositas malas de mí! ¡Ya! ¡Regresamos la mesita, para atrás! ¡Ve! ¡Ya! ¡Falte! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! yo lo fui 3 hay que ingresar la meisita hay resater las mesita con cuidado con el to y vez Dominanu Covid chiquita 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 whereby Quién se va a bailar con ella, quién se va a bailar con ella. Venga, 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 muchacho, venga, venga, muchacho, venga, venga. Venga, 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 papita, papita, si me suene la papita, la papita para arriba, dice. Si te vienen a contar cositas malas de mí, cuando a todos se van a volar, y diles que, y yo la puta se va a la vueltita, la vueltita, dice. Ay, todo te dice por ahí que tienes cara de yo no fui, y si a ti te dicen el Cholo, mija, y tú me tienes que creer. Ay, chica, ay, ma, y que viva el amor, que viva el amor, mira, muchacha, que yo no fui. Hacemos cambio, hacemos cambio, aquí, hacemos cambio, perejita, cambio, perejita, venga, cambio, perejita, cambio, perejita, venga. Y que se escucha, que me dice, con la manita para arriba, con la manita, estoy toda la cerdita, con la manita para arriba, con la manita para arriba, con la manita para arriba, y que sea tuyo, porque se va a poder perder, que es una para la cumpleañera, y ti, y ti, y ti. Y que viva la cumpleañera, que viva, dice, dice. Sí, ya, ¿quién más sabe? La marica, ese besito con la cumpleañera, con la cumpleañera, con la cumpleañera, con la cumpleañera, venga, con la cumpleañera, con la cumpleañera, venga. Y que se escuche la manita hacia arriba, dice, dice. Ay, todo te dice en corral, y que tienes cara de yo no fui. Ya, la pequeña, la pequeña, con la cumpleañera, ay, échale, 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 dice. Ay, mamá, que yo no fui. Venga, y la vueltita, la vueltita, dice. Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Ya, la última, 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 dice. Ay, mira, muchacha, que yo no fui. Venga, y la cebo, la vueltita, la vueltita, dice. Pero no, 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 yo no fui Venga los aplausos, muchachones, muy bien Muy bien, Ani, verás, yo vine conversando pues ahí con Víctor Vine conversando con Víctor, el hombre más feliz, el hombre más enamorado Y sobre todo, el hombre más fiel, así como el mariachi Porque Víctor y el mariachi son los hombres más fieles de todo el país Así mismo, aquí nos morimos de fieles, de todo Porque nosotros como odiamos a los tramposos, acá fueron muchachos fieles Y sabes que, muy emocionado y muy feliz me decía Mariachi, vas a cantarle una cumpleañera hermosa Vas a cantarle una cumpleañera guapísima Mas nunca imaginé tanto Pero sabes que, mira, él me dijo una característica tuya muy particular Él me dijo algo tuyo muy particular y vamos a verificar Vamos a verificar si es que lo que dijeron de la cumpleañera es cierto Vamos a corroborar lo que dijeron de Ani Así que le vamos a pedir a la cúbica de mí besando ¡Qué vida! Dios mío, pensé que habían tenido pistulas Bueno, vamos a pedir entonces a la cumpleañera Recapitulando Vamos a pedir a la cumpleañera entonces Ani Vamos a pedirte, Ani Que te eches una mirada Échate una miradita, Ani Esas miradas que enamoran Esas que enamoraron a Víctor Esas que enamoraron No, no Mírame a los ojos, Ani Mírame a los ojos Mírame, mírame a los ojos Mírame a los ojos A ver, a ver, Ani A ver, a ver, si es hijito El otro ojito El otro ojito ¡Ay, sí es cierto, Ani! Sí es cierto, sí Sí es cierto, Víctor Sí es cierto ¡Qué bonitos ojos tienes, Ani! Debajo de esas dos cejas ¡Muyacheño! ¡Váganle los apelazos, muchachos! Porque con el permiso Con el permiso acá de los muchachos De la familia De los amigos Y con el permiso de Víctor Vamos a cortejar a la cumpleañera A la mujer más hermosa El día de hoy Ani es feliz cumpleaños Dice ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas ¡Uy, Dios mío! Debajo de esas dos cejas Sí es cierto, Ani ¡Qué bonitos los ojos tuyos, Ani! ¡Qué bonitos los ojos que tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejaste Pero si tú no los dejas Ni siquiera para invadiar Y malagueir Niña Buena moza, Ani Pero qué bárbara Qué bella que te pusiste El día de hoy, Ani Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Échale, Ani Buena moza Y decir Niña hermosa Ay, que eres ilí De ayer hechicera Ay, que eres ilí De ayer hechicera Como el cantor de una rusa Como el cantor De una rusa Véngale los aplausos, muchachones Y que viva la cumpleaños Que viva Ani ¿Cuántos añitos ya acá con su amigo Víctor? ¿Qué tiempo tienen ustedes ya de relación? ¿Cuántos años será? Ok ¡Ay, que viva la cumpleañera! ¡Qué viva! Bienvenido ¿Cómo lo escuchamos? Está quemando ahí los cohetes, Víctor Está quemando los cohetes, Víctor Muy bien Mira, vamos a ver esta canción muy bonita Aquí un muchachón nos vino comentando Cerca de ustedes Cómo va Y nos dice que Pues Ani, que tú Mira, nos dice que Víctor me dice Ani, solamente ella O sea, que tú Y tú Y bueno, y solamente tú Y tú Y dice que solamente tú Y tú Eres la mujer más bella Así que Dedicamos a esta lindísima canción De parte Hacemos las horitas sobre el mundo Hacemos las horitas sobre el mundo Y esta canción que más o menos dice De parte de Víctor De parte de Víctor Dice Regálame tu estrellas Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrellas Que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Y te entregaré mi vida Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintame el color en mi mañana Solo tú Y navego entre las olas de tu voz Y tú Tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, y tú, y tú Tú Porque ese es el amor Ese es el amor que pues te manda aquí nuestro amigo Y ya puede ser que Y así merito que estamos así Como quien dice al mero estilo mexicano Pues no podemos dejar de lado Hacer esta linda canción Una linda canción de telenovela Así como quien dice también Para estas mujeres telenoveleras Esas que les gusta su rosa de Guadalupe O su señorita Laura Vamos a hacer esta lindísima canción Bien mexicana De señor Vicente Fernández Porque dice que el amor que él siente por ti Es para siempre Es para toda la vida Es un amor eterno Así que vamos a hacer esta canción De señor Vicente Fernández Que gracias a Televisa Televisión Telemundo México presenta Víctor y Ani Ani y Víctor Tú tenés novela Mi favorita Ya me tiré la dice Vale más un gran amor Que mil costales de oro Vale más un gran amor Por eso Ani Eres el más grande tesoro de Víctor Eres el más grande tesoro Vale más un gran tesoro de Víctor Vale más un gran tesoro de Víctor Vale más un gran tesoro de Víctor Lo que importa es que Víctor te ama Eso es lo que importa Te ama y te va a amar Dice Para siempre Para siempre O le pidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es Es que te amo Es que te ama Víctor Y si se lo se jura Pues se nota El hombre más feliz El hombre más enamorado Acá Nuestro amigo Víctor ¡Feliz cumpleaños Ani! ¡Venganos a Pelaza! 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 Y ahora sí muchachos Ya llegando a la parte final Porque hay que seguir trabajando Hay que seguir pues Llevando lindas serenatas Así que con el permiso De todos ustedes El agradecimiento aquí A nuestro amigo Víctor Que dice que tiene unas palabritas Dice que tiene unas palabritas Así que nos ponemos romanticones Nos ponemos romanticones A ver ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está Víctor? ¿El micrófono? ¿Dónde está? ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? ¿Abajo? Creo ¡Víctor! ¡Víctor! Te escuchamos ¿Dónde estés? ¿Cómo estés? Te escuchamos ¡Aló! ¡Hola! Te escuchamos Te escuchamos Mi amor Ay, gracias Sorpresa su Mis amigos acá conmigo Y tus amigas han sido cómplices Tus amigas Pero te lo he hecho con amor Porque te amo Y con esto ya he demostrado que te amo No hay más mujer Que yo no quiera ver Solamente te quiero a ti Te amo a ti Te le he dicho Te amo a ti Eres mi vida Y muy pronto te voy a ¡Nos vamos a casar! ¡Viva! ¡Viva! Y tres horas por los futuros esposos ¡Iji! 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 En la segunda canción Y si nos dejan muchachos En la segunda canción Que pasa bueno Suena y dice así Porque se viene matrimonio Se viene la bola Se viene el casamiento Muchachos Dice, dice Y si nos dejan Y si nos dejan Pues van a ser felices Van a ser felices Todavía Y si nos dejan Buscamos un rincón Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos olvidamos Si nos dejan De todo lo demás Si nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Que viva Que viva Y que beba Y si va a beber Que beba bien bebido Y si sigue bebiendo Pues que viva Y que invite Gracias Gracias